Que le guste la ciudad, que tengas una buena estadía. Bienvenida Alejandra, también y a todo su equipo. La verdad que para nosotros es un orgullo que Alejandra pueda pelear en la ciudad de Santo Tomé. Uno lo ve siempre en televisión pidiendo pelear, es lo que ella quiere, competir y pelear. Así que por supuesto que para nosotros es un orgullo muy grande poder ser parte de la organización de un evento que es inédito para la ciudad de Santo Tomé y para el departamento de la capital cuál es la posibilidad de que se discute en los institutos mundiales de Vox. Agradecer a Arano Vox por también confiar en nosotros, en la Municipalidad de Santo Tomé. A Guadalos Arami, que fue quien en realidad ya hace un año empezó a soñar con la posibilidad de que podamos ser parte de una organización como la que vamos a vivir el día viernes próximo. Nosotros empezamos tibiamente, no teníamos ningún tipo de experiencia y tibiamente empezamos hace dos años a organizar distintas veladas con Osvaldo, con San Juan y otros muchachos que antes que nada son formadores de boxeadores, formadores de deportistas y bueno, esta vez nos animamos y esperemos que el viernes salga todo muy bien para que nos animemos a poder organizar otro. La verdad que los desafíos nos gustan y por eso que decidimos afrontar ser parte de esta organización. Y me queda para el último también agradecer a Fabián Tabela, a producción y todo su equipo. Esto no es posible tampoco si no lo hacemos entre la comunión de los públicos con los privados. Aquellos que quizás tenían alguna duda y hoy ya han hecho llegar alguna duda de algunos sectores, en esto no hay ningún secreto, la posibilidad de hacer un evento internacional de esta característica que por supuesto tiene su costo, es sumando esfuerzo de distintos actores y por eso parte también de la comercialización de esta velada la pusimos en manos de gente que sabe muy bien de qué se trata, de cómo se hace y por eso también podemos cumplir los objetivos. Así que espero no haberme olvidado de nadie, sí queda por agradecer a todas las empresas que también confían en este evento y que también hacen su pequeño aporte o su gran aporte para poder montar este espectáculo como bien dijo Mario que les contamos que va a ser muy bueno. Deseame suerte a todos los boxeadores y ojalá que podamos disfrutar del box pero también que podamos disfrutar de un buen espectáculo. Muchas gracias.